Embarazo saludable. ¿Cuándo debe empezar su preparación? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Seis meses antes de la gestación? ¿En la luna de miel? ¿O ya cuando la mujer se da cuenta que está en embarazo? ¿Realmente cuándo debe prepararse la pareja? Recuerden que el hombre también aporta la mitad de su genética. Y aquí viene el problema. Muchas mujeres no se preparan para este momento tan sublime de su vida como es el embarazo. El resultado de este desacato, bien sea por negligencia o por falta de conocimiento, es lo que están viendo los obstetras, partos complicados, embarazos con varias enfermedades, preclancias, diabetes, obesidad, ansiedad, infecciones o lo que estamos viendo los pediatras. Niños prematuros, de bajo peso, niños con reflujo, con cólico y de ahí en adelante alergias y problemas intestinales y trastornos neurológicos como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autismo y otros problemas metabólicos o endocrinos. Para poder entender este concepto, primero te voy a explicar algo muy importante en qué consiste el ciclo generador de vida. Aquí tenemos la base de la vida que es la mamita en la gestación y el recién nacido. Claro, de ahí parte todos los eslabones o los miembros del ciclo generador de vida. Del feto sigue el recién nacido, del recién nacido un lactante, del lactante un preescolar, luego un escolar, luego un prepuber, un adolescente, un hombre o mujer adulta joven y luego la pareja en etapa fértil y nuevamente la mamita embarazada. Ese es el ciclo que ha dado origen a la vida en este planeta y que seguirá haciéndolo mientras la humanidad subsista. ¿Qué importancia tiene eso? Que si uno de los eslabones adquiere una enfermedad en su etapa, probablemente el que le sigue también la tenga y de ahí en adelante los subsecuentes. Por ejemplo, si la mamita en el un problema clínico importante, una preeclampsia, una diabetes gestacional, obesidad, etcétera, probablemente el niño tenga algunos problemas y el lactante también y el preescolar también y de ahí en adelante. Cada miembro del ciclo generador de vida se une en la salud y en la enfermedad con su predecesor y con el siguiente. Entonces, incluso de generación en generación, si los padres de esta mamita gestante tuvieron problemas, es posible que ella tenga algún problema y que herede a su hijo. Eso ya es de generación en generación. Pero también, si uno de los miembros del ciclo generador de vida, que puede ser el adolescente, el escolar, el lactante, el recién nacido, ha tenido un problema, los que le siguen en el ciclo generador de vida probablemente tengan la misma enfermedad. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo y muy común, por cierto, en este momento, que es la obesidad. La obesidad durante la gestación puede complicar el embarazo. ¿De qué manera? Hay más prevalencia de preeclampsia, de diabetes gestacional, de parto prematuro o de pérdidas fetales, de niño grande para la edad gestacional y de depresión y ansiedad. O sea que la obesidad es un factor de riesgo para que el embarazo se complique. Si este niño nace grande, probablemente el lactante siga también con un peso mucho más alto para su edad y de ahí en adelante el preescolar, el escolar, el prepúber, el adolescente y terminen siendo niños obesos. Y todo partió de un niño grande para la edad gestacional en el mismo momento en que nació. Este adolescente, siendo obeso, probablemente también sea un adulto obeso. Y si es una niña, en el momento de concebir, siendo obesa, va a repetir ese problema de generación en generación. Miren en este caso tan sencillo. Vieron ustedes que hay una conexión de los distintos eslabones del ciclo generador de vida, así como una cadena, pero sin fin, ¿sí? Y también va para la siguiente generación. Esa es la vida, un hermoso sin fin genético. Te voy a explicar entonces otro concepto. Varias enfermedades tienen ese mismo comportamiento y te puedo dar varios ejemplos. Cuando la mamita ha tenido desde su niñez un TDAH, que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, suele ser más ansiosa. Y ese problema se puede incrementar en la gestación. Y no solamente eso, el mismo TDAH puede heredar a sus bebés. O sea, ahí afectamos ya a la gestación y a la siguiente generación. Hay muchos otros problemas. Por ejemplo, la depresión tiene un comportamiento similar. Si la mujer embarazada tuvo depresión en el embarazo, es posible que ese niño tenga problemas del estado anímico y que generalmente se manifiesta de la adolescencia en adelante. El asma, las alergias también pueden ser de carácter hereditario y puede complicar el embarazo y de ahí en adelante trascender a la siguiente generación. El ovario poliquístico es otro problema que también la mamita puede heredar a sus hijas. En cosas tan sencillas, por ejemplo, el estreñimiento, el síndrome de intestino irritable, ustedes se dan cuenta que tiene una incidencia familiar. Entonces, te hago una pregunta. ¿Cuándo realmente debe empezar la preparación para un embarazo saludable? Si has estado atenta o atento a mis explicaciones, has podido entender que la preparación debe empezar en la niñez y quizá en su propia gestación, porque la vida es un continuo y se puede transmitir en cada miembro del ciclo generador de vida para finalmente afectar al momento tan importante como es la gestación. Lo que hemos visto en este vídeo, te lo resumo en tres cosas importantes. Primero, los padres podemos tener injerencia directa en la salud del embarazo de nuestros hijos. Segundo, nosotros los padres podemos tener injerencia indirecta en la salud de nuestros nietos. Claro que sí, su salud de qué depende? De la salud de nuestros hijos que en su momento estarán en embarazo. Tercero, la preparación de un embarazo realmente empieza en la gestación o en la niñez, en cualquier momento de toda su niñez. Eso es muy importante. Entonces, para terminar, te tengo que hacer una pregunta más. ¿Qué legado quieres dejarles a tus hijos? ¿Una genética de buena salud? Como estoy seguro que esa va a ser tu respuesta, entonces empieza por algo inaplazable, alimentándolos saludablemente a tus hijos, porque la alimentación saludable es la base para conservar la salud en cualquier etapa del desarrollo del hombre. De igual manera, los malos hábitos alimenticios son las causas más importantes de enfermedades también en cualquier etapa del desarrollo. Finalmente, recuerda entonces, si quieres tener nietos saludables, empieza por cuidar la salud de tus hijos. No importa que por ahora apenas sean unos pequeños bebés.